Regreso, la asesina volvió Hoy regreso, la asesina que montó mi corazón volvió Volvió, volvió, volvió Y de usted, la asesina no le haga lo que me hizo para ser Que te besó, te besó, me enamoró Y me dejó Ay, 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 todo le dio Todo le dio, todo le dio Es que me fui, me abandonó Ay, 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 hoy regreso La asesina que dejó mi corazón volvió, 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 volvió Cuide usted Que la asesina no te haga lo que me hizo así Que el corazón le dejó en amor, en amor Y me dejó Ay, 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 ay Todo le dio su esclavo Ay, 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 ay Y me dejó el sabor Asesina, regreo mi corazón Asesina, estoy llorando en mi soledad Asesina, por ella su esclavo fui Asesina, mi alma y todo le di Asesina, regreo mi corazón Asesina, estoy llorando en mi soledad Asesina, por ella su esclavo fui Asesina, mi alma y todo le di Asesina, mi alma y todo le di